Como has observado ya a partir de distintos vídeos que hemos hecho, hay distintos métodos para leer las velas y cada persona va a coger el de su preferencia, ya sea a través de la llama o a través de la acera, por ejemplo. Lo cierto es que la lectura de las velas es un arte inagotable y su interpretación es tan compleja como te puedas imaginar. El poder de las velas es otro factor que se debe mencionar, ya que no solo es posible hacer lecturas, sino que también se pueden convertir en mecanismos de protección para quienes las leen y para otras personas. Los usos de las velas son muchísimos, son muy variados. Por ejemplo, usando los colores apropiados es posible que una persona calme sus celos o que los sentimientos de ira disminuyan. También pueden ayudar a una persona definida a sentirse mejor, se puede pedir protección contra las amenazas, entre otras muchas cosas que se pueden hacer con las velas. La lectura de velas es todo un arte y por la manera en la cual las velas arden, también es posible ver si las peticiones que se hacen, si se van a cumplir pronto o si van a tardar un poquito, ¿no? Si vas a tener que tener paciencia. Las velas tienen una manera de comunicarse y solo quien aprende a leerlas va a tener la capacidad de contactar con energías positivas que contribuyan a que los buenos deseos se hagan realidad. Al momento de hacer la lectura pueden pasar varias cosas. Puede ocurrir que una llama se mueva mucho, que puede pasar con el viento. Y si no es así, quiero decir que no es una llama que esté moviendo una corriente de aire, puede explicar cierto estado de agitación. En este caso, la interpretación es que las circunstancias van a ser un poco turbulentas. Se pueden presentar nuevos hechos con los que antes no se contaban y que van a requerir atención, un cambio de mentalidad. La lectura de velas puede verse también afectada por factores del ambiente, como por ejemplo, si la vela tarda mucho en encenderse. Eso lo consideramos preocupante. A ver, puede ser sencillamente que el ambiente esté cargado de humedad. Pero si no es el caso, está hablando de energías negativas. En algunos rituales, sobre todo rituales que se hacen con motivos sentimentales, de amor, se emplean varias velas. Cuando una de las velas empiece a generar una llama más fuerte que el resto, o si todas están brillando con mucha fuerza, la lectura que debe hacerse de esta señal es buena, porque está indicando que se va a cumplir lo que se espera y que todo lo que se espera va a ser favorable, quizá incluso mejor de lo que habías imaginado. Cuando la persona consultante se encuentra en presencia de una vela cuya llama suele ser inestable, y con esto quiero decir que, por ejemplo, se eleva, luego baja, ¿no? Que sube y baja. La lectura anuncia una amenaza ante la cual se debe tener cautela. Esto es muy distinto a cuando la punta de la llama brilla, que sin lugar a dudas promete el cumplimiento y el éxito de la petición, aunque muchas veces puedas planificar lo mejor que puedas tu futuro. Eso no significa que vaya a ser una victoria. Por el hecho de haber intentado hacer los proyectos atendiendo a todos los detalles, no por eso las cosas tienen que salir necesariamente bien. Siempre cabe la posibilidad de que algo pueda interferir. Si hay cosas en las que tenemos control y hay cosas en las que no, en las cosas en las que intervienen otras personas, difícilmente vamos a poder tener un control absoluto. Hay que tener presente esto. Si llegas a presenciar que la vela irradia mucho brillo, pero que luego decae, es porque ese éxito no va a durar mucho tiempo. Un pronóstico poco positivo lo arroja la lectura de una vela que posee una llama que no logra levantarse y que se consume muy lentamente. Todas las personas que nos rodean tampoco son de confiar en su totalidad, pero la buena noticia es que una vez más las velas pueden alertarnos para evitar que la negatividad de personas externas incida negativamente en nuestros propósitos. Por ejemplo, si observamos que la llama de una vela tiene un movimiento vertiginoso, inquieto o como si fuese circular, entonces la lectura debe tomarse como un llamamiento de atención para que la persona que se consulta se mantenga atenta a las personas que tiene cerca, dado que podría estar ante una posible traición. Cuando las llamas hacen chispas, el mensaje es claro, cuando las llamas chisporrotean, se acerca un momento de tristeza a causar una decepción o un engaño. Muchas veces está relacionado con la imagen que se tiene de una persona, pero que se disuelve cuando se descubren las verdaderas intenciones de la persona que ha sido poco transparente. En esos casos en los que se hacen rituales para comunicarse con otras personas o para hacerle llegar un mensaje, si la llama se torna de color azulada, esto se traduce como algo positivo, es decir, significa que la persona está recibiendo nuestra energía. Las llamas blancas también deben leerse como algo positivo, porque esto significa que existen otras energías que nos acompañan en el ritual y que están ahí a nuestro favor para interceder, para ayudar en todo lo necesario para que nuestras peticiones sucedan. Lo más idóneo es que las velas duren encendidas el tiempo necesario. Por ejemplo, 4 horas aproximadamente, que es lo que suelen durar a lo mejor las velitas tipo T. Estas deben consumirse en un tiempo prudencial. Con esto quiero decir que no sea ni muy rápido ni muy lento. Cuando tarda mucho tiempo, la lectura dice que hay pocas posibilidades de que la petición sea exitosa. Y si se consume demasiado rápido, quiere decir que los resultados van a ser fugaces. Si la vela dura encendida el tiempo que debería, es decir, el tiempo estimado, aproximadamente esas 4 horas que hemos dicho, las tipo T, se puede deducir que su lectura está invirtiendo el tiempo a la energía correcta que se requiere para que esa petición que nosotros hemos hecho se haga realidad. Un detalle a estimar al momento de hacer la lectura de velas es que si éstas se han dejado consumir dentro de un envase, ya sea vidrio ese envase o cualquier otro material, lo mejor que puede ocurrir es que no quede mucho rastro de cera, es decir, que mientras más se consuma la cera, mucho mejor. Hay personas, muchas personas que nos preguntan, ¡Ay! Es que la cera se ha consumido casi por completo, no distingo ni forma, no distingo prácticamente nada. Pues oye, eso es muy positivo. Mientras mejor se consuma, más positiva va a presentarse esa petición que has hecho. Y ahora vamos a pensar en el caso de hacer un ritual para atraer dinero. Lo deseado en ese caso es que la cera corra sobre las monedas, es decir, que tú pones las monedas al lado de la vela y que la vela, a medida que se consuma, que caiga la cera sobre las monedas. Si esto sucede, se puede leer e interpretar como una señal de que la petición ha recibido las bendiciones necesarias y energías positivas se encuentran trabajando para que el dinero llegue con intención de multiplicarse. Cuando se hacen hechizos de amor y la cera fluye entre las velas, la señal también es muy positiva. Lo que viene significando es que se espera que la unión entre esas dos personas ocurra de forma mágica. Gracias por ver el video. Gracias.